Amor a la molenda Isidط Amor a la molenda De pronto veo de mí Estricita de mí Yo vi a una culera Mirando hacia mí Y yo grité La gente salió huyendo, mirando el relojado, los roditos se sentaban, comenzaron a gritar ¡Huyé José! ¡Huyé José! ¡Ven! ¡Va acá! Cuida con la culera, te muerde los pies, ahí, si me muerde los pies, no tengo yo bailar, sin que muerde los pies, ya no voy a poder gozar ¡Huyé José! ¡Va acá! Cuida con la culera, te muerde los pies, ahí, si me muerde los pies, la quiero turbinar, sin que muerde los pies, la tengo que matar ¡Huyé José! ¡Va acá! Cuida con la culera, te muerde los pies, ¡ahí! ¡Eso! ¡Va acá! ¡A ver, mayor! Yo grité, baila culera, y yo grité, baila culera La gente salió huyendo, mirando el relojado, los roditos se sentaban, comenzaron a gritar ¡Huyé José! ¡Huyé José! ¡Ven! ¡Va acá! Cuida con la culera, te muerde los pies, ahí, si me muerde los pies, no puedo yo bailar, sin que muerde los pies, ya no voy a poder gozar ¡Huyé José! ¡Ve allá! ¡Va acá! Cuida con la culera, te muerde los pies, ahí, si me muerde los pies, la tengo que matar ¡Huyé José! ¡Va acá! Cuida con la culera, te muerde los pies, ya no voy a poder gozar, sin que muerde los pies, la tengo que matar Gracias por ver el video.